Alejandro, tengo a un jefe de área, a un supervisor o a un gerente que está profundamente enojado siempre, que está irritable, es una persona que es muy difícil de manejar. ¿Qué debo de hacer? Por supuesto que esto te trae dos problemas principales, desde mi contexto y desde mi conocimiento, que sería, uno de ellos te va a bajar la productividad y el otro puede ocasionar algún accidente. Vamos a hablar de ambos en este sentido. Muy bien, cuando nosotros tenemos una persona muy irritable, es probable, fíjate nada más, es probable que esta persona se encuentre irritable porque pudiera tener un diagnóstico de depresión. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que si está irritable puede ser que esté deprimido? Sí. La irritabilidad, más en el caso de los hombres, se presenta como parte del diagnóstico de depresión. ¿Y eso quién lo dice, Alejandro? ¿Por tus pantalones se te ocurrió? No. El DCM-5, que es el manual de desórdenes mentales, nos maneja cinco criterios. Y de esos cinco criterios, que tienen diferentes síntomas, nosotros debemos de cumplir con al menos cinco síntomas por dos semanas para poder diagnosticar la enfermedad de depresión o el trastorno de depresión. Sin embargo, no es lo único. Hay que tomar en cuenta otras cosas más. Pero, es parte del proceso del diagnóstico. Nosotros, dentro de esos criterios, de esos síntomas, vamos a encontrar tres elementos importantes. Uno, obviamente, la tristeza. Puede sentirse triste, puede verse triste y claramente lo ves apagado. La otra es la irritabilidad. O sea, se encuentra enojado fácilmente. Tú le dices, mi vida, y te responde rápido. O sea, es un problema porque está irritable todo el tiempo. O está disfórico. Quiere decir que viaja entre la tristeza y la irritabilidad fácilmente, frecuentemente. Cambia de un estado a otro estado. Entonces, de repente lo ves triste, apagado, y de repente, pum, lo ves irritable. Eso quiere decir que es muy probable que tenga depresión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, la verdad es que no es una cosa. Nosotros, en nuestro programa de liderazgo, porque es un programa muy completo, basado en la neurociencia, manejamos 13 pasos desde hacer evaluaciones con los trabajadores de su estilo de vida, de su alimentación, de estado de salud. Hacemos evaluaciones del clima laboral a partir de lo que ellos ya determinaron bajo las guías de la norma 035. Determinamos cuáles son las personas como críticas que deben tener un coach extra. Se les da capacitación. Son alrededor de 18 temas en capacitación muy profunda. Se hacen manuales de procedimientos. Se hace todo un proceso, porque normalmente a lo que se llega con el liderazgo, con atención a los líderes, es, o sea, tráete un curso de liderazgo, tráete un curso de... Lo que tiene es que no sabe comunicarse, tráete un curso de comunicación y que le enseñen a comunicarse. No, no es así. Es muy probable que esta persona requiera de atención psicológica. Y también, quizá, de un coach profesional que lo guíe para que pueda salir rápidamente de su problema. Pero si no le damos la atención adecuada, bajo un programa bien establecido, entonces seguirás con el problema. Te lo manejo así, te lo pongo desde este punto para que lo tomes en cuenta. Porque si tu intención es aumentar la productividad y disminuir la accidentabilidad y tener un ambiente laboral adecuado, entonces tienes que implementar un programa de liderazgo que pueda unirse a tu ISO 9000 o algún otro sistema de gestión que tú estés manejando. Entonces, por ahí va la cosa. Queda clarísimo. La irritabilidad puede ser parte de los síntomas de la depresión. Tómalo en cuenta para que lo valores ahora que estés trabajando con esta persona conflictiva dentro de tu centro laboral. Si esta información te gustó, por favor, sígueme y, por supuesto, compártela. Pero de preferencia, ya con que me sigas es buenísimo para mí. Te agradezco mucho. Y si tienes alguna duda o te gustaría saber más sobre el programa de liderazgo, no es más que nos mandes un mensajito. Y con gusto, fíjate bien, te vamos a otorgar una plática gratuita sobre liderazgo para que sepas de qué trata nuestro programa. Quedo a tus órdenes, tu servidor Alejandro Cervantes. Que tengas muy bonito día. Bye, bye.